Aquí no hay cargos, aquí solo hay uno que se llama Jesucristo y es el grande entre todos nosotros. Necesitamos pastores, no de tanta altura, que este púlpito no nos separe de ustedes. Necesitamos pastores de carne y de hueso, necesitamos hombres de Dios, que vivan entre el pueblo, que conozcan el pueblo, que amen el pueblo de Dios, eso es lo que necesitamos. Y el día que eso pase, la gloria de Dios será presente en todas las congregaciones. Razón viene el Señor Jesús cuando dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pastor, hermano, diácono, la humildad no está aquí en el bolsillo, la humildad está aquí en el alma, aquí en el corazón. La humildad no se mide por títulos académicos, la humildad no se encuentra en las universidades, la humildad se encuentra a los pies del Maestro, del que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Ser humilde es encontrar mis limitaciones, es encontrar mis propias debilidades para poder reconocer que todos somos iguales. Necesitamos, 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 necesitamos pastores, que de su corazón invadien amor, amor por los perdidos, amor para los nuestros, amor para los que sufren, amor para los que lloran. Necesitamos, necesitamos amor, Él no dijo, hágase servidor de los buenos y espadores, Él no dijo, hágase servidor de los que le prestan el coche, Él no dijo eso, Él no dijo, Él no dijo eso, Él dijo, servidor de todos. Y a eso quiero invitarlo, a servirle a todos. Cuando te den aplausos, digan, no, 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 la gloria sea para Él, el reconocimiento sea para Él. Pastores, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar, cuando de pronto nos va bien predicando un sermón, que los cargos no nos roben la esencia del servicio. Los cargos, saben que para mí es un cargo, para mí un cargo, es sólo una oportunidad de servir mejor, de mejorar mi servicio. Cada vez que te den un cargo, mi pastor, digan, voy a mejorar, voy a mejorar mi servicio. No se deje inflar nunca. El día que alguien se deje inflar por un cargo, hasta ahí le llegó la carrera. Cada vez que lo nombren más altico, usted siga siendo más bajito. Nunca podremos servir desde una posición erguida. Tenemos que agacharnos. Eso quiere decir humildad. Eso traduce sencillez. Agachémonos, bajémonos. Pastores que se bajen de ese curuvito. Que vayan y toquen la oveja. Que vayan y toquen la persona, la visita, la saluden. Que esto no sea una barrera. Necesitamos pastores en el mundo. Que tengan corazón de carne. Que la humildad se impregne por nuestros huesos, por nuestros tuétanos. Y vamos a servirle. Le lavó los pies a todos. Y usted preguntará, ¿a todos? Y yo tengo que decirle sí a todos. A una Judas. Que sabía que lo iba a entregar. Le sirvió con la misma gana. Pastores, no importa que no sean las de cores ovejas. Porque hay que reconocer. Algunos son muy difíciles. Digo que Jesús terminó de hacerlo. Nos muestra que no lo hizo para ser admirado. No quiso que se contara solo la historia de lo que hizo el maestro aquella tarde. Se puso su manto de nuevo. Insignia de autoridad. Para decir, escúchalo. Así como yo hice. Hágane de ustedes. Hágane de ustedes. Hágane de ustedes.